Hola a todos, espero que estén muy bien. Soy Fabio Bukovic, tecnólogo médico y especialista de aplicación de General Electric Healthcare de la modalidad de DGS. Y vamos a empezar la presentación sobre aplicaciones avanzadas de rayos X, dual energy y volume rad. Por favor, si tienen alguna pregunta o duda, pueden dejar las consultas en el portal de educación y al final del video les mostraré cómo pueden hacer esto. Comenzaremos primero hablando de dual energy. Dual energy es una técnica de imagen opcional en los equipos avanzados de General Electric, esto es, en los equipos XR646 y 656. Es una técnica que está pensada para ser aplicada en tórax y abdomen y consiste en realizar dos exposiciones secuenciales, bajo kilovoltaje y otra con alto kilovoltaje. Lo que da por producto final tres imágenes, la imagen estándar, una de tejidos blandos y una imagen ósea. Cuando lo aplicamos en el tórax, lo podemos ver de esta forma. Primero obtenemos una imagen estándar, que es la estándar de tórax. Y luego con la sustracción obtenemos una que es solo de tejido blando, sin huesos, y una que es solo óseo o estructuras más radiopacas, sin tanta parte blanda. En el abdomen ocurre exactamente lo mismo y esta es más o menos la visualización que se obtiene. La disponibilidad de esta técnica es tanto para receptores en mesa como en soporte de pared. No es posible realizar dual energy con el detector libre. Pensado fundamentalmente para las anatomías de tórax y abdomen, que es donde ha tenido validez, y en proyecciones antero-posterior y o póstero-anterior. Y solamente en adultos, no está disponible para pediátricos. Su uso clínico es fundamentalmente para mejorar la conspicuidad de la patología de tórax. Es decir, vamos a hacer resaltar mucho más estas patologías que en una imagen normal. Y permite mejorar la especificidad en calcificaciones en algunas lesiones de paréntesis. El flujo de trabajo en realidad es bastante sencillo. Primero iniciamos el paciente, seleccionamos un protocolo que tenga la técnica de dual energy, posicionamos al paciente en nuestro equipo, seleccionamos el tamaño apropiado de paciente, le damos las instrucciones y realizamos una exposición. Es decir, como pueden notar, es exactamente el mismo flujo de trabajo que ocupamos para adquirir una radiografía de tórax convencional. Con la salvedad de que vamos a obtener una imagen bruta de baja energía y una imagen bruta de alta energía. En el caso del tórax, la imagen bruta de alta energía va a dar paso al procesamiento estándar, pero al mismo tiempo, al combinarlo con la imagen bruta de baja energía, obtendremos la sustracción dual energy. El procesamiento estándar dará lugar a la imagen estándar de paréntesis pulmonar. Mientras que la sustracción dual energy nos dará dos imágenes adicionales, la imagen ósea y las partes blandas. Por supuesto, en el abdomen, ya que en el abdomen se ocupa una imagen bruta de baja energía como la que da la imagen estándar, la situación será a la inversa, pero obtendremos igualmente las tres imágenes. Como guías generales, en cuanto a los movimientos del paciente, claramente y al igual que en cualquier otra radiografía, el paciente no debe moverse ni debe respirar, pues esto puede provocar artefactos de movimiento y líneas óseas en tejido blando. Y al mismo tiempo, también puede dar origen a áreas saturadas, como por ejemplo en esta imagen ósea, a pesar de que sabemos de que el corazón está latiendo constantemente y que no nos va a afectar en este caso para lo que pretendemos buscar, da una imagen de área saturada en los bordes donde se está moviendo por no provocar una sustracción adecuada. El tamaño del paciente es muy importante y las recomendaciones son las siguientes. Definir al adulto pequeño como el paciente que tenga menos de 22 centímetros de espesor en su sentido antero-posterior. El adulto mediano entre 22 y 27 centímetros de espesor y el adulto grande sobre 27 centímetros de espesor antero-posterior. El protocolo nos permite tomar radiografías en tórax y en abdomen. Debemos siempre fijarnos que deben ser los protocolos etiquetados con el sufijo DE de Dual Energy. En cuanto a los parámetros técnicos, el kilovoltaje para la imagen de alta energía debe ser entre 110 y 150 kilovolts. Los parámetros para la de baja energía deben rondar entre los 60 y 80. Para un adulto mediano se recomienda 120 kilovolts para el de alta energía y 60 kilovolts para el de baja energía. En general, hay que tratar de mantener siempre la mayor diferenciación posible entre el disparo de alta energía y el de baja energía para permitir lograr una sustracción mucho mejor. No se recomienda el uso de filtros de cobre, pues inhiben un poco el efecto de la sustracción al endurecer el LAS en ambos disparos y por lo tanto disminuir la diferenciación entre las imágenes. Y la sustracción está optimizada usando la parrilla antidifusora. En cuanto al post-procesamiento, la supresión de ruido no es aplicable porque el protocolo ya incluye este efecto. La dosis que emitimos cuando realizamos un protocolo de Dual Energy está aproximadamente el 120 al 130% de la dosis de un estudio de tórax completo. Esto es dos proyecciones anteroposteriores o una posteroanterior y una lateral. Ahora, para poder ver algunos casos y ver la manifestación de nuestras imágenes de Dual Energy, tenemos algunos casos clínicos, como por ejemplo, este paciente que presenta nódulos que si bien son visibles ya en nuestra imagen estándar, su conspicuidad puede verse mucho mayor cuando hacemos Dual Energy, en la imagen de partes blandas y tenemos también la última imagen de partes óseas. En este caso, en el paciente se encontraron unos nódulos, perdón, en la pantalla en el pulmón superior izquierdo, en el óvulo superior izquierdo, en la que están circunscritas en el círculo rojo. Cuando hacemos Dual Energy, su conspicuidad aumenta mucho más y es mucho más fácil poder distinguirlo de las costillas. En el caso de los pacientes con asbesto, el asbesto es un elemento más radiopaco, por lo tanto, en este caso, al aplicar Dual Energy, no lo veremos tanto en la parte, en la imagen de partes blandas, sino más bien en la parte ósea. En este caso, lo podemos ver manifiesto en su pulmón derecho. En casos de pacientes con múltiples nódulos, también nos permite facilitar su ubicación. Este es un caso muy especial. Es un caso de un paciente que tenía complicaciones para respirar y se estaba evaluando cómo era su condición pulmonar. Se le tomó primero una imagen póstera anterior, la cual no evidenció ningún problema y el médico le pidió una oblicua para poder ver el tracto aéreo. Al aplicar Dual Energy, en este caso, se consigue ver con buena resolución que la imagen en el paciente no demuestra ninguna lesión en el tracto aéreo. Sin embargo, se llegó a la casualidad de que como se puede ver en esta imagen y si la magnificamos, el paciente resultó que tenía como hallazgo incidental arterias coronarias calcificadas. Después de haber podido ver esta imagen, el médico mandó al paciente un cabellón de hemodinamia para poder ser atendido. Quizás en cuantos pacientes muy añosos, que sean muy viejitos, podamos ver este tipo de imágenes de hallazgo incidental. Podrían ser muchos. Y también nos permite facilitar la visualización de los peak line o de cualquier otro elemento radiopaco como posición de electrodos de marcapaso y el efecto lo vamos a ver a continuación. Acá, en este caso, este peak line no podemos distinguir muy bien hasta qué parte llega, en qué parte está ubicado. Sin embargo, al aplicar dual energy y ocupar la ventana, la ventana de partes óseas, podemos evidenciar que justamente llega hasta donde está indicada la flecha. Y en casos abdominales, en los pilogramas intravenosos, podemos mucho más fácilmente evidenciar el trayecto de los ureteres. Como en este caso, como en este segundo caso. Ahora vamos a ver Volume RAD. Volume RAD es otra técnica especial de adquisición, también es opcional, la que está disponible solamente en nuestro equipo top de línea XR656 y que consiste en realizar una adquisición con el tubo en movimiento, con el detector fijo, emitiendo bajas dosis y provocando muchas incidencias en el paciente, lo que posteriormente se puede reconstruir en muchas imágenes en planos paralelos al receptor, logrando una disocesión de estructuras conforme al plano. Como se puede ver en las imágenes de la derecha, tenemos primero unos cortos a la mitad del paréntesis y otros pulmonar y otros más cercanos hacia la parte posterior e evidenciando mucho más las costillas. La disponibilidad de esto es como bien dije en el XR656 que es nuestro equipo top de línea tanto en mesa como en soporte mural, ya sea en posición vertical u horizontal. Está disponible para cualquier región anatómica, tórax, abdomen, columna, muñeca, tobillo, etc. Y tanto en proyecciones anterior o posterior, posterior o anterior y lateral. Su uso clínico es evidentemente para mejorar la visibilidad de ciertas áreas al remover la superposición y las estructuras circundantes. Y generalmente se ha ocupado en muchos protocolos en muchos lugares para evidenciar de mejor forma nódulos pulmonares y fracturas complejas y también la relación de implantes con huesos. Entre muchos usos más. el flujo de trabajo es un poco más largo que el anterior. También iniciamos al paciente. Hacemos los mismos pasos de selección de protocolo. posicionamos al paciente le damos las instrucciones adquirimos una primera imagen que sería de algo llamado Scout que en el fondo es una imagen de radiografía convencional. Si estamos satisfechos con esa imagen que se obtiene usamos el autoposicionador del equipo para que vaya de un lugar a otro en este caso hacia el punto inicial de adquisición y luego exponemos y mantenemos la exposición para poder obtener nuestra imagen de Volume RAD. Entonces en el primer paso le damos inicio al paciente lo seleccionamos de nuestra lista seleccionamos el protocolo que debe ser con Volume RAD pasamos a la edición de los protocolos para poder elegir si lo queremos con técnica fija o automática posicionamos al paciente seleccionamos el tamaño de paciente en este caso si lo podemos hacer también en pediátricos y es necesario elegir el tamaño más apropiado para el paciente que estamos teniendo dentro de la sala y las instrucciones por supuesto no moverse ni respirar si es que fuese necesario realizamos una primera exposición y obtenemos nuestra primera imagen que es una imagen diagnóstica pero que para esta parte le llamamos Scout si es que fuese necesario repetir repetimos el disparo hasta que obtengamos la imagen que necesitamos si obtuvimos la imagen correcta con nuestro primer disparo pasamos al siguiente paso que es mover el equipo de forma automática con el botón de movimiento automático para que vaya a la posición inicial y el último paso es realizar la exposición para que el tubo parta desde su posición inicial realizando disparos hasta la posición final y finalmente obtenemos todas las imágenes establecidas por nuestro protocolo viendo algunos casos clínicos partimos por este caso de una fractura de clavícula en la cual no se consigue evidenciar muy bien la fractura sin embargo al aplicar Volum Rad vemos claramente el rasgo de fractura en su parte inferior este caso que se hizo un tórax daba la imagen de un nódulo falso positivo en realidad era algo que parecía un nódulo pero que al realizar esto al realizar Volum Rad nos pudimos dar cuenta de que en realidad era un vaso propio del pulmón por lo tanto era una imagen que no era nódulo real sino es un falso positivo sin embargo permitió evidenciar un nódulo que no se había podido ver realmente en la placa de tórax original permite también facilitar la visualización a través de los yesos como pueden ver en esta imagen en casos de fracturas de escafoides acá tenemos un ejemplo se ve el rasgo de fractura sin embargo tampoco es tan evidente como al realizar Volum Rad si vemos las imágenes magnificadas podemos comparar sin Volum Rad y con Volum Rad también podemos ocuparla para poder ver la relación entre el hueso y algún elemento metálico como un tutor y también podemos evidenciar lesiones pulmonares como en este caso espero que haya sido muy útil esta información y este webinar estará disponible en nuestra plataforma de educación en unos pocos días ingrese por favor a la página siguiente cursosonline.educacaog.com.br y en el caso de que no haya podido acompañarnos desde el comienzo o deseé verlo nuevamente puede ingresar a nuestra plataforma en ella podrá encontrar este y otros webinars en sus versiones completas de forma gratuita hasta fines de junio dentro del curso Cadena del Bien GEHC si tuviese dudas o preguntas acerca de este webinar o cualquier otro contenido educacional en nuestra plataforma tenemos una noticia para usted nuestro foro de discusión en la plataforma online está abierto y completamente liberado para usted por favor vea cómo utilizarlo en la próxima diapositiva primero entrando en la plataforma online de educación dé clic en forums segundo seleccione la modalidad sobre la que usted tenga alguna pregunta tercero dé clic en la sesión Cadena del Bien GEHC cuarto dé clic en la opción agregar nuevo tópico o new topic escriba su pregunta y guarde nuestros especialistas de aplicación la responderán en breve por favor esté atento muchas gracias por haber participado de este webinar nuevamente reitero espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes que haya sido muy informativo y nos veremos en otra oportunidad de la sesión de la sesión y de la sesión de la sesión Gracias.